Todo evento importante requiere de una gran logística, en la que se involucran hasta los más mínimos detalles. Es el caso de la participación que tuvo la Banda de Guerra Oficial de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el protocolo del tercer informe de labores del Dr. Jesús Madueña Molina, rector titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del encargado del despacho de rectoría, el Dr. Robespierre Lizarra Gotero. Joad Saravia, segundo comandante de la Banda de Guerra, expresó su orgullo de representar a través de este símbolo a la universidad, la cual calificó de grande y prestigiosa a nivel estatal y nacional, una responsabilidad que los engrandece en cada evento a los que son invitados, puesto que ellos se reflejan en los más de 100.000 universitarios. Claro, nosotros también presentando logros, presentando trabajo, teniendo objetivos grandes para representar a la universidad y sobre todo para dejar en alto el nombre de la autonomía. Otra participación que destacó en este informe de labores fue la colaboración y compromiso de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, en el que participaron 60 estudiantes de la licenciatura en gastronomía, al tomarlos en cuenta para este magno evento, en el que los invitados degustaron bocadillos elaborados por este equipo, dirigido por 10 maestros chefs de la licenciatura. Es aquí donde estos jóvenes ponen en práctica todo lo adquirido en las aulas y pues imagínense preparar más de 10.000 bocadillos, son bocadillos típicos mexicanos, se prepararon 5 tipos de bocadillos, 2 bocadillos dulces para como postre y 3 salados, los cuales pues van a venir todas estas personas a degustar esta gastronomía porque como les digo, esta es la cultura de nuestra región. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa